¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo hacemos a la fiesta! ¡La fiesta! ¡La fiesta! ¡La fiesta es que hay un reto! ¡Ven y que trabajo amigos! ¡Eso ya es la fiesta! ¡Ven y que es divertida! ¡Eso es la fiesta! ¡La fiesta! ¡Ven y que trabajo! ¡Es la fiesta! ¡Es la fiesta! ¡El monstruo del coque! ¡Y también a los monstruos del coque le encanta jugar soccer! ¡Suscríbete al canal!